Cariel, formas parte del equipo amarillo dentro del Proyecto Ruinas, cómo te sentiste al saber que ibas a formar parte de este gran proyecto? La verdad es que yo estaba viendo el draft y dije me tocan con gente que no conozco, pero ya estando aquí, con el coach que tenemos, con la señora diabólica, con Lolita, la verdad es que está súper padre y estamos haciendo un equipo, hicimos química desde que estábamos ahí abajo y la verdad es que eso nos va a ayudar muchísimo. Un poquito de tu trayectoria y un poquito de tus maestros? Tengo nueve meses como luchadora profesional, mis profesores han sido independientes, uno de ellos es Roque Santana, está en la Arena López Mateos, juega es el traidor y mi actual profesor es Sádico también de la Arena López Mateos. ¿Dónde te pueden seguir los aficionados? Estoy como Cariel VR en Facebook y Cariel-27 en Instagram, síganme y recuerden, soy la número 4 y apoyen al equipo amarillo.